y esta ya es el santo grial de audio técnica de los 80 una cápsula que hoy en día puede costar fácilmente tres mil tres mil quinientos euros no tiene más de una hora de uso eso es, 32 e2 y 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 esta es AT30E, la primera. Tiene una salida de voltaje 0,28 microvoltios. Es el más bajo de las tres. La segunda es AT32XE. Esta tiene una salida de voltaje más alto de todos. Esto tiene 2 microvoltios. Muy buena calidad de sonido en los agudos, para los bajos un poco deficientes. Todas están montadas con cables de audio técnica de Chapau de Noro, la más alta calidad que existe. Y la última es AT32XE. Esta tenía una salida de voltaje de 0,4 creo que era. Sí, este es 0,4. Precios. La primera que hemos probado, entre 250 y 400. La AT32XE, unos 300 euros. Los tres están nuevos, no estábamos. Y la AT32E2, no hay referencia porque no existe ninguna de venta. La última que se vendió hace tres años en Inglaterra se vendió de 3.800 libras, nueva. Y esta es nueva en su carro. Y es un tanque, vamos, es enorme. Y esto puede hacer, vamos, es enorme. Y esto puede hacer.